Emitiremos una guía de remisión electrónica incluida en nuestra factura. Para esto nos vamos al módulo de ventas. Vamos a confirmar primero una venta a un cliente específico. Por defecto nos carga la dirección de entrega, lo mismo que la dirección de factura y de cliente, pero esto puede ser modificable. Añadimos los productos que estamos vendiendo, porque esto es un pedido de venta, acuérdense. Confirmamos nuestro pedido de venta, dado que la guía de remisión que vamos a emitir es originada por esta venta. Y una vez confirmada podemos crear nuestra factura. En este documento factura, como ya viene toda la data cargada desde el pedido de venta, no hay que añadir más información. Simplemente le damos una última revisada y la validamos. Una vez validada y que pasa a un estado de publicado, esta factura ya es una factura electrónica aceptada por SUNAT, pero además es una factura guía, es decir, contiene toda la información necesaria exigida para una guía de remisión electrónica. Al generar el formato, la representación impresa de esta factura, ya tenemos el documento válido para acompañar a nuestro traslado de bienes. Aquí está indicando el punto de partida y de llegada y toda la información tanto de factura como de guía. Esto se le presenta al policía o al inspector de SUNAT que revisa o fiscaliza el traslado y cumple con todo lo que la normativa nos exige. Así de sencillo emitimos una guía de remisión que esté incluida en la factura. Si quieres saber cómo emitir una guía independiente, separada de tu factura, una guía propiamente con su propio sérico relativo de guía de remisión, te dejo el vídeo en la descripción. Así que si quieres mejorar tus operaciones, suscríbete a nuestro canal y ahí nos vemos.